Música Les felicito por esta nueva planta, les felicito a ustedes porque ustedes son las dueñas y los dueños de esta planta porque el estado costarricense lo que hace es que facilita los esfuerzos para que los legítimos representantes de las comunidades puedan hacer su trabajo mejor y al hacerlo mejoran también la productividad de la región, que es lo que al final de cuentas nos permite generar trabajo y empleo y eso es lo que creemos, más empleo y mejor calidad de vida para la gente Música